Lo primero es que, como indica el título, es... Como indica el título es, no puedo abrir el inventario. Esto va a tener ciertas implicaciones. Las más obvias es que solamente podré estar con la pistola y con el cuchillo. No podré hacer el Deadman glitch. No podré curarme con objetos del inventario. Solo podré curarme con objetos que encuentre por ahí, como hierbas y sprays. Y poco más. Y no podré mejorar mi vida tampoco con hierbas avarillas. Y obviamente en profesional. Como un buen gamer. Voy a hacer la strat ultra segura y ultra vieja. La vieja confiable. La de quedarse en la puerta campeando. Vamos a utilizar la pistola aquí. Voy a esperar un rato más, a ver si viene alguien y si no, iré a buscar yo enemigos. Voy a buscar. Eso ha parecido que estaba a 30 o algo. Vamos, muérete. Ahí está. Vamos a coger la mejora de pistola. Ahí está. 1,2 de potencia. Madre mía. Ni la red 9, capa. ¿Hola? Se me ha clasheado el juego. Se me ha cerrado el juego en esa pantalla. Pero es raro porque nunca me crasheía. Esta zona nunca es un lugar de crash. Chicos, recemos para que no crasheéis, por favor. No me hagas crashear más. Juego, por favor, no crashees. No crashees. No crashees. No crashees. Lo tenemos, chicos. Hemos hackeado el sistema. Tengo un ágeal por si sale algo mal. Ven aquí. Vamos a pelear. Ups. Vale, ya está. No, he fallado dos hits. Me pega. Corre. Ahí está. Vale, el Dogo me ha salvado. Le faltaban dos hits igualmente. Esto debería bastar ya para matarle. Normalmente incluso sin la pistola debería morir. Ahí está. GG, sí. Riff sin morir. Ya. Una pena, ¿verdad? Las peladas son estúpidamente resistentes. Voy a hacer... Voy a quedarme aquí. Upstairs, tan pronto. No. Me se le ocurre. Ya está. Use esto. Ya está. GG, easy. Vamos a ser unos cobardes. Encuesta. Vale. Ha ganado la izquierda. Vale. Perfecto. Que puede salir mal, ¿verdad? Y vamos a quedarnos aquí campeando. El ataque sincronizado de... Te lanzo un fuego y te lanzo una hacha. Os he comentado lo mucho que odio. Los enemigos que lanzan hachas. Y casi lloro. Vale. Se ha muerto ya. Esto debería quedarle poco. Ahí está. Que hay cuatro enemigos aquí aún. Vámonos. Ya está. Ya está. Estáis contentos de que habéis votado la encuesta de ira por la izquierda, ¿verdad? Me lo he pasado. Oficialmente me he pasado. Voy a ir por la derecha, ¿vale? Que os den a todos. Que os den por culo a todos. Y las cadenas en 3D, con polígonos y todo. Me he pasado la zona de izquierda entera. Méndez es bastante fácil de matar. Me he jodido muy mal. Soy imbécil. Definitivamente. La putada es que esto hace mal. ¿Cuánto rango tiene? A la primera. A la primera. Creo que sé más o menos cómo hacer esto. Supongo que lo haré como no merchan. Esas texturas en las paredes. Sí. Se ve bastante bien. Un counter de crashes. Estaría gracioso. ¡Ah! ¿Qué hace esto aquí? ¿Por qué no hay por Ashley? Claro. Debería haberle ordenado seguir hasta el puente. Se me ha olvidado. Pepega. Debería darme tiempo. No. ¡No! El suplex. El suplex. He cogido una hierba sin querer. Pepega. La voy a vender ahora. Para tener espacio para la munición. Mira ese cuadro en HD. Míralo. Mira qué belleza de cuadro. O sea. Mira esto. Es precioso. Es precioso. O sea. ¡Ah! Me encanta. Nos quedamos aquí una hora. Estoy viéndolo. ¡Ah! 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 Esto ha sido bastante clean. Más de lo que esperaba. Vamos a abusar del checkpoint de esta puerta. El fuego de las flechas. Se ve muy bonito, sí. Creo que no está muy bien hecho el mod. de enemigos invisibles en este juego. Está como un poco meh. Pero sí. Creo que tenía que cambiar de versión del juego, ¿no? Para que funcione el trainer. Vale. Ahora sí que funciona. Ahora sí que me funciona este truquito. Espero que pueda hacer este movimiento en amarillo. Es verdad. No lo había pensado. Realmente soy imbécil. No lo había pensado. No lo había pensado. Vale. Tengo un plan. Espero que funcione. Un plan maestro. Para Sadler. Para Sadler era un poco útil dispararle las patas. ¿Cómo debería hacer esto? Vale. Creo que voy a hacerlo de esta forma. Hay que perder siempre un montón de munición. Ha estado bastante bien. Voy a utilizar la pistola. Como un sucio noob. No me hace mucha gracia porque voy a gastar muchas balas. Pero bueno. Con la pistola mejorada. Nice. Tenemos dos Geals. Vale, vale, vale. ¿No te parece increíble? Vale. Vamos a ver el mercader cuántas balas hemos gastado aquí. He gastado 100 balas. Interesante. Madre mía, cómo va a salir esta zona. Ay, Dios mío. Gigi Easy. Gigi Easy. Gigi Easy. Acabo de demostraros cómo se hace Flashless Nobis 2. Flashless Nobis 2 en 60. Vamos a hacer aquí mi strat ultra fancy de una merchant. Voy a matar primero al débil. Así termino antes. Con uno. ¡No! ¡Es un crítico! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Soy libre! Puesta para minecar skip. Voy a hacerlo. Gastaré más balas si no la hago. Es por un bien mayor. ¡Venga! Es un glitch. Un exploit. Si haces este movimiento, que lo que estoy haciendo constantemente, no se descongela. Aunque literalmente nunca me ha salido bien. Siempre se acaba descongelando. Es cuestión de honor. Contar la corona. Es la primera vez que me sales solo utilizando una bombona. Siempre tiene que utilizar como tres o cuatro. Uf, esta zona no me acordaba. Necesito el ditman para skipeármela. Así que necesitaré matar a uno a cuchillazos. Tardaré como cuatro o cinco minutos en matar a uno. El otro con esto es instantáneo. Espero que esto sea suficiente. La música ha parado. Debería serlo. Sí. Con dos ataques a la plaga. Debería ser suficiente, entonces. Vamos a hacer... Uf. Los nobis. No lo he pensado también. Los nobis tres. Guau, en serio. Le deseamos para que me den el comando de dar una patada. Ay, Dios mío. Por favor, déjame salir de aquí. Esto es mi infierno. No. Soy libre. Voy a esperar. No quiero cagarla. Aunque hay un checkpoint aquí. Hay un checkpoint ahí, ¿vale? No pasa nada. Ya he quitado todo mi... Ahora que la versión tengo que hacer el Minecraft Skip, pero la versión... La versión meme. Y el Minecraft se queda atascado en la zona donde puedo pillar la munición de pistola. Así que no puedo coger la munición de pistola, creo. Habrá que hacerlo de manera normal. O sea, la manera... Sin coger la munición. A ver si me acuerdo de hacer esto. Es grande fácil. Tendré la munición para Salazar. Qué curiosidad. Bueno, os enseño la mecánica de matar a Salazar con pocas balas de pistola. Acáse en la esquina hasta que expone su cuerpo. Ya está. Y así hasta que se muera. Pues es muy fácil. Pensé que iba a ser peor. No voy a ver mi inventario ahora porque no puedo, pero... En el sistema de mercadeo podemos ver cuánta munición... Podemos ver cuánta munición nos queda. Ha sido bastante fácil. ¿Cuánta munición tenemos? Tenemos 250 de balas. O sea, me ha sobrado bastante munición. Esto me puede tomar un buen rato. No lo hace inmortal. Es muy resistente, pero no es inmortal. O sea, tiene plagas internas que puedes romper con el rifle. Con una mira especial, pero... Puedes matarlo de esa forma también. Oh, ya no me sirve tanto. A la primera. Bastante bien. Oh, ya ha muerto. Con teclado. Voy a dispararle más. Es más rápido. No debería necesitar tanta munición de pistola. Porque tengo tos. Es que recordas de la Boomer Strat. Dispulsar el cuchillo aquí. Ahí estamos. Gracias, Mike. Justo a tiempo. O sea, Mike ha incluso recibido el checkpoint. Está ahí. Mike de misilazo. Es posible, creo, ¿no? Mike te puede hacer daño, yo creo. Ya está. No he clasheado tampoco ahí. Perfecto. Lo tiene cerrado ahora. Una bala. Bien. Dale. Estaba cerquísima de coger el ojo. Vale. Plan B. Remper primero los ojos caseros. Luego ya todos los demás. Que son más fáciles. Lo tenemos. Tengo los ojos difíciles. Vale. Va a exponer su ojo de normal. Ya lo tenemos, chicos. Esto va a ser un poco largo, pero lo tenemos. No. Este juego, si te lo pasas, sin recibir daño no cambia nada. Puedes hacértelo como reto personal, pero no cambia nada. Yo jamás he dicho que este reto voy a hacerlo sin recibir daño. Y lo ponen en título y lo he dicho, así que no sé cuál es el problema aquí. Se ha muerto. Sus 40 muertes, güey. Este reto es casi más, para mí, este reto es más difícil que Knife Only. Knife Only quitando el ascensor del Bulldozer. Y las armaduras es más fácil. Gracias, Shunker. Sub 5. Muy fake, pero sub 5. Y sub 40 muertes. No como dice The Nittles. Solo 36. Casi nada. Ni soja. Ni soja. Ni soja. Gracias por ver el video.